10 Cracks que todavía no debutaron con la selección de Brasil La verdeamarela es otra de las selecciones que tiene cracks en casi todos los puestos, y afuera de las convocatorias siempre quedan algunas que otras estrellas por falta de lugar. El video anterior vimos el caso de Francia, y para hoy preparé el de Brasil, que por cierto fue el que más me pidieron. En este video vamos a ver 10 grandes jugadores que todavía no disputaron un solo minuto con la selección mayor de Brasil. Para la consideración, no tuve en cuenta a jugadores menores de 20 años, dado que todavía son muy jóvenes e incluso pueden estar integrando selecciones juveniles. Antes de empezar, quería invitarlos a todos a suscribirse al canal. Estamos cerca de los 50.000 y sería muy bueno alcanzar esa cifra. Dicho esto, continuemos. Diego Carlos Si no es el de mejor presente, pega en el palo. Diego Carlos ha tenido una gran temporada desde que llegó a Sevilla, en donde rápidamente se gana un lugar en la saga central hasta convertirse en un jugador inamovible. Anteriormente también venía rindiendo muy bien pero en equipos con baja visibilización, tanto como el Estoril de Portugal y el Nantes francés. Con este último disputó 3 temporadas completas y fue el trampolín que le hizo dar el salto a la liga española. Curiosamente Diego Carlos nunca vistió la casaca de Brasil y cuando digo nunca me refiero a que tampoco lo hizo en juveniles. El central nacido en Barra Bonita actualmente tiene 27 años y sueña con una posible convocatoria al scratch una vez que se reanude el fútbol internacional. Actualmente su cotización en el mercado es más alta que la de varios zagueros que integran el plantel de Brasil, como por ejemplo Felipe o Thiago Silva. Uno de los grandes talentos brasileños de la camada del 97. Bruno se formó en Audax y en 2017 pasó a formar parte del Atlético Paranaense. En el Huracán fue donde más jugo le sacaron a su talento y pudieron obtener la Copa Sudamericana 2018 y la Copa de Brasil en 2019 con el joven futbolista como una de las principales banderas. El futbolista carioca fue citado para representar a la selección sub-23 en el preolímpico disputado a principios de 2020. Dando muestras de buen fútbol fue una de las piezas claves para que su selección clasifique a los juegos, disputando los siete encuentros. Guimarães pasó a formar parte del Olympique de Lyonnais en ese mismo momento. Los franceses abonaron 20 millones por su pase convencidos de que incorporaban a un gran jugador, además de tener la aprobación de la leyenda Juninho Pernambucano, quien le recomendó al centro e ir a jugar a Lyon. Será cuestión de tiempo para ver al Carioca en la selección mayor. Malcom Resulta interesante y a la vez llamativo que el extremo no haya disputado un solo minuto con la selección mayor de Brasil, ni siquiera en aquel momento en que se encontraba en boca de todos después de haber pasado a Barcelona. Malcom comenzó jugando en Corinthians y rápidamente dio el salto a Europa. El Bordeaux francés lo pagó muy barato y le sacó provecho a un futbolista que la rompió durante los dos años y medio que jugó en el equipo. Sus 23 goles y los partidazos que jugó en esos 96 encuentros hicieron que Barcelona lo compre por 41 millones en 2018. Su peor etapa fue justamente la que vivió en España. Nunca encontró su mejor nivel y sumado a algunas lesiones terminó jugando bastante poco. Igualmente la única convocatoria que tiene con la selección mayor de Brasil fue en aquella época. Titelo citó para la gira de partidos frente a Arabia Saudita y Argentina en octubre de 2018, pero en ninguno le dio minutos. Hoy en día tiene 23 años, es una de las figuras del zenith ruso y espera volver a ser convocado. Gabriel Paulista Otro buen defensor de una edad medianamente avanzada que tampoco tuvo sus minutos con la selección de Brasil. Paulista participa en el fútbol del viejo continente desde el año 2013, siempre jugando en equipos muy respetables como Villarreal, Arsenal y desde 2017 lo hace en Valencia. Durante su etapa como futbolista ganar fue citado en varias oportunidades con la selección absoluta, pero en ninguna tuvo la chance de ingresar. En marzo de 2015, a pesar de que David Luiz y Marquinhos no se encontraban disponibles, Dunga optó por Silva y Miranda. En noviembre también fue citado para las eliminatorias, pero tampoco entró. Hoy en día destaca en Valencia y ya no tiene el deseo de jugar para Brasil, sino que le ilusiona representar a España. Una vez consiga los documentos necesarios, en la federación evaluarán su situación. Luis Enrique, entrenador de la furia, ya lo tiene en carpeta por si en un futuro es apto para jugar. Alex de Ixeyra Jugar en la Liga China tiene sus desventajas. Si bien ser una de las figuras de la misma implica un buen contrato y salario alto, participar en el fútbol asiático no está muy bien visto por los entrenadores de las grandes selecciones. La mayoría de las veces estos optan por jugadores que se desempeñen en el fútbol de primer nivel, para que a la hora de competir internacionalmente ya estén acostumbrados a ese roce. Ted Seir es un jugador muy talentoso que se desempeña en Jiangsu Suning desde 2016, después de que los chinos abonen la increíble suma de 50 millones de euros por su pase. Anteriormente era una de las figuras del Shakhtar ucraniano. Alex ha tenido participación tanto con la sub-17 como con la sub-20 de la canarinha, destacando en ambas, pero con la mayor nunca lo pudo hacer. El extremo siempre soñó con vestir la camiseta del país y quería jugar el mundial 2018, pero jamás fue convocado. Luis Felipe, un defensor con un potencial enorme que seguramente en un futuro vista la camiseta de la selección, pero por el momento no ha tenido la oportunidad. Felipe actualmente tiene 23 años y se desempeña como central en Lazio. A principios de 2018 fue cuando se le empezó a dar más y más oportunidades al zaguero, que por supuesto no las desperdició y cumplió con su deber en la mayoría de los encuentros. El defensor nacido en Colina ya fue citado para la sub-20 de Brasil y sueña con ser convocado con el seleccionado absoluto en algún momento. Sus cualidades más destacadas son la velocidad y el corte, características que lo convirtieron en uno de los centrales indiscutidos de la escolta de Juventus en la Serie A de Italia. Este último tiempo, su gran nivel hizo que equipos como Barcelona sondeen al jugador, aunque la intención de Lazio es blindarlo para que quien se lo quiera llevar tenga que pagar una buena suma de dinero. Mateus Cunia. Su no convocatoria con la selección es bastante entendible, pero igualmente me pareció interesante comentar su situación. El delantero de 21 años nacido en João Pessoa es una de las revelaciones de la presente campaña en Bundesliga. Desde mediados de 2018, el atacante representa al Leipzig alemán. Si bien tuvo participación en una buena cantidad de encuentros, generalmente fueron entrando en los segundos tiempos y para principios de 2020 fue vendido a Gerta Berlín. Justo en ese entonces, Cunia se encontraba disputando junto al combinado sub-23 de Brasil el Preolímpico, torneo en el que Mateus la rompió. En los cinco partidos que jugó, anotó el mismo número de goles, siendo clave en la clasificación para los Juegos Olímpicos. Lógicamente, en 2020 no hubo fútbol internacional, así que su posible convocatoria con la absoluta tendrá que esperar. Anderson Taliska. Un caso bastante parecido al de Ted Seira sobre un jugador talentoso que se encuentra jugando la liga china. Taliska destacó en su paso por Bahía, Besiktas y Benfica, y desde 2018 su situación lo tiene disputando la Superliga con Guangzhou Evergrande. Los Tigres del Sur, que también cuentan con Paulinho en sus filas, pagaron la elevada cifra de 19.2 millones de euros para quedarse con el volante que hasta 2018 pertenecía a Benfica. Taliska ha sido partícipe de las selecciones sub-20 y sub-23 de Brasil, y no hace mucho, ya que el jugador apenas tiene 26 años. Con la selección mayor, una vez fue convocado para un amistoso frente a Rusia, pero no tuvo minutos. Por un momento se especuló con que podría integrar una posible lista para el Mundial de Rusia, pero esa idea se esfumó una vez que Tite presentó los convocados. William José. El brasileño es uno de los máximos goleadores de la actual liga española y su desempeño viene siendo bastante bueno durante los últimos años. William llegó a Real Sociedad en julio de 2016 y parece ser que en la Real encontró su lugar. Más de 50 goles desde su llegada al equipo es un número bastante interesante para un delantero que participa en una de las mejores ligas del mundo, con un equipo que claramente no es de los más poderosos. William anteriormente vistió a la casaca de Brasil pero en la sub-20, en donde jugó 15 partidos y anotó 5 tantos. Con la mayor fue convocado a una gira de amistosos previos al Mundial de Rusia, pero en ninguno de los dos ingresó. Tampoco entró a la lista definitiva de la Copa, así que se tuvo que quedar con las ganas de representar a Brasil. Thiago Méndez. Un mediocentro que ya hubiera tenido oportunidad en la mayoría de las elecciones si es que no fuera brasileño, pero como en el país sudamericano hay una altísima competencia por el puesto de volante, nunca pudo entrar en las convocatorias. Méndez comenzó a mostrarse en Goyaz y San Pablo de su país natal. Tras dos años en el tricolor pasó al Lille francés, en donde se convirtió rápidamente en uno de los pilares del mediocampo. En la temporada 2018-2019 fue uno de los mejores volantes de toda la liga. Llegó a jugar 34 de los 38 partidos, siendo uno de los armadores de juego en la mitad del campo. Su excelente temporada le bastó para ser transferido a la Olympique de Leonaise, que pagó 22 millones por su pase en julio de 2019. En su nuevo equipo también es de los habituales titulares. A sus 28 años, el volante todavía sueña con una posible convocatoria a la selección de Brasil. Otros futbolistas mayores de 20 años que tampoco han debutado con la selección de Brasil y merecen una mención pueden ser Joel Linton, Ismaili, Carlos Vinicius, Wendel, Otavio, Joao Pedro, Rafael Toloi, Dalbert, Tiquinio, entre otros. Espero que les haya gustado el video. Si quieren ver el de Francia les dejo el link en la descripción. También pueden dejar sus sugerencias para futuros videos. Un saludo a todos.